Seis motocicletas que habían sido reportadas como robadas en Cozumel fueron recuperadas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. El director de la corporación, Jumercindo Jiménez Cuervo, informó que los dueños fueron contactados a fin de que les devuelvan sus vehículos. Explicó que en consecuencia se detuvo a seis personas. Mencionó que dos unidades fueron retenidas al ser conducidas a exceso de velocidad, por lo que sus pilotos no pudieron acreditar la posesión legal. Más tarde, al verificar en la base de datos de tránsito, se encontró que habían sido reportadas como robadas. Los cuatro restantes se ubicaron en un puesto de control, cuyos conductores no contaban con algún tipo de documentación.